Yo, más que nada, vine para ver las ingenierías que tenía acá la cooperativa. Estuve en la parte de ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería eléctrica, que es la red eléctrica del Villa General Belgrano y hasta dónde llega a sus redes, y la parte de ingeniería en sistemas. Sexto año, bueno, y ya proyectando el futuro. ¿Por qué elegiste venir a esta experiencia, a esta vivencia? Bueno, más que nada para ver si, yo me inclino mucho por la computación desde chico, ya me gustaba mucho, y quise ver, yo vine acá más que nada por la ingeniería en sistemas, como me dijeron, acá tengo un ingeniero y te puede dar una idea de cómo es. Y yo vine más por eso, pero Jorge Firley, Jorge me dijo que acá tenían varios ingenieros, así que nos dieron, a mí y a un amigo que justamente hoy no pudo venir, nos dieron una mirada general de las ingenierías. ¿Qué apreciación te llevas? Bueno, algo de las expectativas que tenía, y bueno, y después lo que te encontraste. Bueno, hoy que ya termina esta pasantía, ¿qué te llevas? Y me llevo una linda experiencia, además de que, bueno, me queda una experiencia más justamente con esta pasantía que ir a Córdoba, nos van a llegar a la VPC y nos van a mostrar bien qué hace un ingeniero. Y me gustó mucho, la verdad, porque para aclararme más o menos qué era, de qué forma trabajaba cada ingeniero, y me di cuenta también de que la ingeniería en sistemas me gusta, me gusta mucho, pero me falta. Venir de una secundaria que tiene inclinación en lenguas, es complicado. Es decir, que esto confirma tu vocación, pero ves que también tenés mucho para trabajar. Sí, 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 me falta bastante. Vamos a nombrar al resto de tus compañeros que también estuvieron haciendo esta experiencia aquí. Bueno, estuvieron, éramos cuatro, Tomás Crack, que estuvo conmigo, hicimos toda la pasantía juntos, después estuvieron Tomás Hoss, que estuvo más con la televisión y cable de acá de la villa, y Máximo Schuller, que estuvo en la parte de administración, ya que él quería ir más por el lado administrativo, como tiene una empresa el padre, bueno, quería más inclinarse por ese lado. ¿Qué opinión tenés, una vez que pasaste por esta experiencia, sobre lo que es este sistema de pasantías, de estando cursando el último año del secundario y tener estas experiencias? La verdad que esto es muy bueno, porque al menos tenés una idea de qué podés llegar a hacer. Si te gusta, pensás que te gusta esto, vos, bueno, a ver, veo este lado, no me gustó, listo, chao, lo descartás de una, entonces te das muchas, muchas ideas, obviamente, yo pienso por lo menos el año que viene en cargar con Ingeniería en Sistemas, pero otros amigos, por ejemplo Tommy, no tiene, Tommy Cracker, claro, no tiene todavía claro qué va a hacer, le gusta la Ingeniería en Sistemas, pero no está seguro.